A través de redes sociales, es como este presunto policía municipal ofrece chalecos antibalas, incluso ofrece varios modelos con distinto nivel de protección. Consultamos en la policía de Guadalajara, en donde se presumía participaba por los escudos que porta en la indumentaria de sus fotografías. Lo detectamos en redes sociales, ya el departamento jurídico está investigando, este elemento no pertenece a la corporación, sin embargo, como bien dices, tiene conocimiento de los equipos. Esta semana fue detenido un sujeto armado enfundado en un uniforme de la policía de Guadalajara, lo que puso en evidencia que el comercio de las indumentarias oficiales continúa. El último caso de venta en redes ya es investigado en todas las corporaciones. Así es, ya el comisario puso en aviso y están en comunicación con las demás comisarías. Y la verdad es muy lamentable que se estén haciendo ese tipo de cosas en redes sociales. Aunque en el perfil del vendedor aparece con uniformes de policía municipal, aún no se ha identificado como policía activo de alguna corporación de la zona metropolitana de Guadalajara. La Fiscalía del Estado ya investiga este caso. Gerardo Sedano, Azteca Noticias.